Las autoridades municipales de Usulután se están organizando para crear un plan de prevención de violencia que incluye acciones como jornadas recreativas en las comunidades o realización de torneos deportivos. Una de las acciones que también será ejecutada es el borrado de grafitis en las comunidades, que será realizado por reos en fase de confianza del penal de Usulután. Eso le ha ayudado a la población en la reinserción al interno, a la sociedad, para que vaya él aprendiendo y dándose a conocer con la sociedad que también él está haciendo cambios positivos. Pero no todo es color de rosa. El jefe de la subdelegación centro de Usulután lamentó que el desorden en la zona comercial provocó un incremento en los delitos durante el año recién pasado. El año pasado se le hizo una presentación al señor alcalde relacionado a la incidencia que ocasiona, a la incidencia delictiva que ocasiona este tipo de aglomeramiento de personas porque, pues sí, en medio de las personas que se dedican a vender su producto, a vender su mercadería, su fruta, su verdura, siempre eso permite que los jóvenes que se dedican a otro tipo de actividad pues se metan ahí, se mezclan entre las personas y eso dificulta también el trabajo hasta de nosotros. En la ejecución del plan de prevención habrá participación de líderes de las comunidades de todo el municipio de Usuluteco, además de representantes de organizaciones no gubernamentales. David Cruz, Noticiero Suceso.